Los proyectos urbanos denominados Plazuelas Recreativas Colo-Colo y Mirador Chiloé, que buscan recuperar y transformar el tradicional barrio puerto Chorrillos Miraflores, se encuentran en proceso de licitación. Las obras en conjunto superan los 250 millones de pesos y se esperan adjudicar en mayo para iniciar las obras en junio. Gracias por ver el video.